El número 11 corresponde a mantra elegida de San Juan Pendiente el número 12 El número 11 corresponde a mantra elegida de San Juan Registro certificado de acopazos en la cuarta ingresa de Colonsay Es la hija elegida de la Virginia en mantra primera de San Juan Abuelo Martejo Lucero de medianoche Criador y propietario criado de San Juan Pasta el criado de San Juan en Subacudinamarca y monta Carlos Julio Espigia Realizando su presentación individual mantra elegida de San Juan Este es el número 6 Principalmente expandable de providence en la cuarta ingresa Criado de la playfest Realizando su coste de concentrar conferencia Apar 분위oria por la mezcla Pat premi discours Trab Catalunya Aparicio Gracias. La potranca número 9 y la potranca número 11 son las potrancas que han tenido un mejor nivel en cuanto a la calidad de movimiento se refiere. Una potranca de buena ejecución, de buena sonoridad, sobre todo de buena fortaleza a la hora de pisar y pasar por la pista sonora, con mucha claridad dentro de ese diagonal de la trocha colombiana. Sin embargo, si nosotros comparamos las dos potrancas, son potrancas de bonito fenotipo, potrancas que tal vez una de ellas impacta más, pero ha tenido un mejor nivel en la parte del sostenimiento. Hay una potranca que ha cometido errores en la parte de continuidad al momento de ser comparada. La otra potranca ha sido más estable desde el inicio de la competencia, con buena velocidad, con buena ejecución y con buen tren posterior. Estoy hablando de la potranca número 9, para ella el título de mejor potranca en proceso de adentroamiento. Cinta azul de primer puesto a la potranca número 11, que en el momento de las comparaciones también se nos tablió un poquito para pasar por la pista sonora, y ahí dio ventana con relación a la otra y por esta razón queda colocada en la cinta azul de primer puesto.